Bienvenidos a Noticiero Express. Hoy te traemos un reportaje especial sobre la decisión tomada por Juan Carlos I después de que salieran a la luz detalles sobre su supuesta relación con la famosa vedette Bárbara Rey, todo revelado por su hijo Ángel Cristo. ¿Qué determinación ha tomado el monarca emérito? Acompáñanos para conocer todos los detalles. Ángel Cristo volvió a sentarse en el plató día de viernes, para continuar desvelando todo lo que vivió junto a su madre. Su más reciente testimonio se enfocó en la supuesta relación que la vedette mantuvo con Juan Carlos I y el rol que Ángel desempeñó. Desde que el hijo de Bárbara Rey optó por romper su silencio, la figura del monarca emérito ha vuelto a acaparar los titulares. Ahora ha trascendido la determinación que Juan Carlos ha tomado tras salir a la luz lo que pretendían hacer con las supuestas fotos. El padre de Felipe VI no ha cedido a las presiones y sigue en su propósito de guardar silencio. Ángel Cristo ha puesto de nuevo de actualidad el presunto romance que su madre tuvo con Juan Carlos I. Tras romper su silencio, se han conocido nuevos datos sobre esa historia de amor y quién fue el artífice de las polémicas fotos. Fue el propio hijo de la vedette quien se encargó de fotografiar al emérito junto a su madre por petición de esta. El escándalo ha llegado hasta oídos de Juan Carlos, que no ha tardado en mostrar su malestar. Así lo manifestó Alejandro en Trambasaguas el pasado fin de semana en el programa Fiesta. Según el periodista, Juan Carlos I está al corriente de todo lo que se está hablando en televisión y está profundamente molesto. Se le informa puntualmente sobre todo lo que Ángel está comunicando y sobre el revuelo mediático que ha causado su testimonio en la prensa. Ante esto, en Trambasaguas afirma que le han estado presionando para que emita un comunicado y que éste habría tomado una decisión al respecto. No quiere hacerlo, porque considera que si lo hace se vería gravemente perjudicada su imagen, añadió el periodista. Por lo tanto, Juan Carlos habría declinado a hacer ningún tipo de declaración optando por el silencio más absoluto. Esta decisión llama la atención, especialmente después de que se revelara lo que Ángel planeaba hacer con las controvertidas fotografías de la pareja. Ángel desveló en su última entrevista cómo su madre le convenció para que fotografiara a Juan Carlos con ella. Al parecer, la vedette solicitó su ayuda debido a las dificultades laborales que estaba padeciendo. Te va contando que no puede hacer nada para sacarnos adelante, que tiene una mano negra que no la deja trabajar, explicó. Con tan solo 12 años, Ángel aceptó consciente del peligro que suponía poseer unas imágenes de semejantes características. Sientes mucho miedo porque la monarquía daba mucho respecto, pero quería ayudar a mi madre, se justificó. El objetivo era captar al emérito comiendo en el salón y manteniendo relaciones con Bárbara. Al parecer, el hermano de Sofía Cristo cumplió con su trabajo y, aunque la calidad era muy mala, si se podía distinguir lo que pasaba. Según contó, el plan era hacerlas públicas en el caso de que la vedette no consiguiera su propósito. Yo hago las fotos, pero para negociar por trabajo, no dinero, porque ella quería volver a ser Bárbara Rey, explicó en la entrevista. El testimonio de Ángel ha sido analizado durante el fin de semana y han salido a la luz nuevas informaciones sobre las polémicas fotografías. Mónica Vergara, hija de la fallecida periodista Maika Vergara, confesó haberlas visto, ya que su madre poseía copias. La colaboradora sabe perfectamente dónde están, pero prefiere no profundizar mucho en el tema. No voy a decir si las tengo o no, si se han destruido o no, comentaba. Pero, que quede claro que, a día de hoy, no están en el famoso trastero del que se ha hablado, sentenció. En medio de esta polémica, la decisión de Juan Carlos I de mantener el silencio es sorprendente. ¿Qué significará esto para su imagen y para el futuro de esta historia? Mantente al tanto de las últimas actualizaciones suscribiéndote a Noticiero Express. No olvides darle like y compartir este vídeo para más noticias impactantes. ¡Suscríbete al canal!